Hola amigas y amigos, hoy vamos a preparar unos bistec a la mexicana, son bien poquitos ingredientes los que vamos a ocupar. Si te gusta la receta dale like, suscríbete, activa la campanita. Vamos a ocupar un kilo de bistec de puerco, también se puede hacer con carne de res. Como es carne de puerco voy a utilizar manteca, se puede también utilizar aceite, un kilo de jitomate, una cebolla, dos chiles, sal y unas hojitas de laurel para que le de sabor. Ya voy a empezar a picar el jitomate para cocinarlo, yo le quito el pedacito este donde está la mata colgada, pero igual y se la pueden dejar. Y lo hacemos así, para hacer los encuadritos. Y ya lo empezamos a cortar. Así le vamos a hacer a todo el kilo de jitomate. También la cebolla y el chile. Y así le vamos cortando. Hasta que terminemos con el kilo de jitomate. Ya quedó picado nuestro jitomate. Ahora voy a picar la cebolla. Yo le voy a poner toda, pero le pueden poner nada más la mitad o un cuarto de la cebolla, si es que no les gusta mucho. Yo sí le voy a poner toda. Ya le quité la primera capa, ya está lavada. También la voy a picar. Así le vamos haciendo, teniendo mucho cuidado con los dedos. Y le vamos cortando así. Y ya van a ir saliendo nuestros cuadritos de cebolla. Vamos girando la cebolla. Y le vamos cortando. Y le volvemos a hacer lo mismo. Así. Y acá le vamos haciendo así. Y ya se va picando la cebolla. Y otra vez volvemos a rebanar. Y giramos la cebolla. Le damos vuelta. Y así va quedando nuestros cuadritos. Si se pasan unos grandes, pues nada más le hacemos con el cuchillo. Así. Así le vamos a hacer a toda la cebolla. Ya quedó bien picada nuestra cebolla. Aquí está. Ahora voy a picar el chile tampico. Como nomás le voy a echar dos. Sí se los voy a echar con vena, semilla. Pero si no lo quieren picoso. Pues nada más se le quita la semilla y la avena. Se lo podemos poner así en rajitas. O picadito. Ahora sí que como quieran ponérselo. Si no lo quieren muy picoso, nomás le quitan esto, que es la avena y la semilla. Esto es lo que pica. Y ya lo pica. El chile que más pica es el tampico. El serrano no pica tanto y es más delgado. Así le vamos a hacer a los dos chiles. Para ya empezar a cocinar los visteces. También si quieren le pueden quitar la semilla. Y le dejan la avena. Ahora sí que depende como lo quieran de picoso. Lo pueden cortar así boca abajo. Como se acomoden. Ya vamos a calentar la cacerola. Pero antes de calentarla le voy a poner la manteca. Este tanto le voy a poner. Para que no se levante el esmalte en humbre bajita. La manteca le da otro sabor a la comida. Ya está caliente. Ya se derritió la manteca. Ahora le voy a poner la cebolla. Primero. Y le ponemos también el chile. Junto con la cebolla. Y dejamos que se fría un poquito. Para luego poner los visteces. Ya está media transparente la cebolla. Ya le voy a agregar los visteces. Para que se vayan cocinando juntos. Así vamos a ir metiendo los visteces poco a poco. Como se van cociendo. Los vamos volteando para que se selle la carne. Para que podamos meter los demás. Y ya seguimos metiendo lo que falta. Y ya seguimos metiendo lo que falta. Y ya seguimos metiendo lo que falta. Y ya seguimos metiendo. Y ya seguimos metiendo la cebolla. Y ya seguimos metiendo el que falta. Y ya seguimos metiendo lo que falta. Y vamos a dejar que se cocinen. Que se selle la carne de los dos lados. Para ya poner el citomate. ya que están sellados los bisteces le ponemos el jitomate picado y le vamos a poner el laurel también le vamos a echar su sal la sal es al gusto y ya lo dejamos que se cocine esta comida se cocina rápido no lleva mucho tiempo así dejamos que se cocine el jitomate ya quedaron cocidos nuestros bisteces a la mexicana así es como quedaron yo ahorita los voy a servir le voy a apagar y lo voy a servir aquí está la salsa de jitomate por eso son bisteces a la mexicana porque todo va picado ajo, cebolla, chile así quedó nuestro biste hecho a la mexicana si te gusta la receta dale like suscríbete activa la campanita y agar y agar y agar